Solo tú, solo yo Presente o futuro, ninguno existió El amor que siento murió No sé describirlo, tan solo llegó Oh, 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 oh ¿Qué haré con los besos que nunca te di? Solo eran para ti La realidad no es real El río es el mismo, pero no es igual El amor que sientes tú No fue más que un sueño Se fue como llegó Quédate un poco más ¿Qué haré con los besos que nunca te di? Solo y tan para ti ¿Qué haré con los besos que nunca te di? Solo y tan para ti